Muy cierto, o eso de que el bautizo lo volvemos pedacier. Eso no lo sabía. ¿Le ponen una cruz o una X donde se encuentran una moneda? ¿En serio? ¿Un licuado picoso? ¿Por qué harían eso? Muy cierto, yo creo que todos los latinos lo hacemos. Por supuesto, no solo chimuelas, sino que tengan pequitas, así como yo. ¿Cuántas veces no me han dicho chirindrina? Un montón. Morimos por los colores. Y es que no existe nadie más patriota que un mexicano. Eso es muy cierto. ¿Qué onda, mijos y mijas? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. El turno es para la musiquiviris. A mí me encanta. Y qué mejor que una canción proveniente de SIEC. Alex García, que nos encanta y nos cautiva como siempre con sus buenas letras. Y por supuesto, su buena música. Esta canción tiene por título Hecho en México. Hecho en México. Así que vamos a ver cómo se pone la cuestión. Está fresquita, como el pan calientito. Que nos gustaría a ustedes y a mí comernos en la mañana con el cafecito. Oigan, esa es una de las cosas que más extraño, ir a la panadería y comer pan caliente. Acá no, mijos. Aquí no existe eso. Aquí no se puede. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, nos fuimos. A ver, a ver. Empecemos con esto que pinta muy bueno. Ay, ay. Estamos bien. Somos mexicanos y el bautizo lo volvemos peda. Ponemos una cruz donde se encuentra una moneda. Somos mexicanos y lo digo muy virtuoso. Todos hemos probado un licuado, pero picoso. Porque se nos olvidó lavar muy bien la licuadora. Le echamos agua y champú pa' que rinda otra media hora. Nuestra comida por el mundo es la mejor. Y todo el conflake lo vamos a poner arriba del refrigerador. A cualquier chinguela le decimos chilindina. Todos tenemos gastritis por la salsa valentina. Somos mexicanos. El país más chingón. Donde cualquier documento importante está bajo el colchón. Vivir en México es un party. De ley todos conocemos a una doña Mari. Si ganamos hay chupe. Y si perdemos hay chupe. Y nos educamos mirando la rosa de Guadalupe. ¡Echo en México! ¡Esta es mi bandera! ¡Puro Mexican Power! ¡Hasta ya que me muera! ¡Echo en México! ¡Canta y no llores! De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores. ¡Echo en México! ¡Esta es mi bandera! ¡Puro Mexican Power! ¡Hasta ya que me muera! ¡Echo en México! ¡Canta y no llores! De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores. Somos mexicanos. Tan alegres, tan extraños. Nos festejan con huevos, con harina. Nuestro cumpleaños. De niños, todos tuvimos de mascota un pollito. Nos fuimos a clases y al volver lo habían hecho un caldito. Somos mexicanos. Si no hay frío, que no chingue. Porque tenemos el gran cobertor del tigre. Somos mexicanos. Una nación bien guapa. Le ponemos una llanta, una alcantarilla sin tapa. Somos mexicanos. Acá es sin miedo al fracaso. Si no hay restaurante, nos echamos un limonazo. Somos mexicanos. Acá no nos frenan. En México, nomás nuestros chicharrones truenan. Somos mexicanos. Nos encantan los tacos. Al policía y al ratero jugábamos de chamacos. A quien te sobra, a quien te tienda la mano. Le agradezco a la vida haber nacido mexicano. Hecho en México. Esta es mi bandera. Puro mexican power. Hasta ya que me muera. Hecho en México. Canta y no llores. De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores. Hecho en México. Esta es mi bandera. Puro mexican power. Hasta ya que me muera. Hecho en México. Canta y no llores. De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores. No puede ser Yo quería que durara más tiempo Estuvo muy cortita Estuvo muy cortita pero estuvo muy chévere la letra Hubo muchas cosas que me parecieron chistosas Otras que siento que compartimos Que tenemos en común de cosas que hacemos también en Colombia Y hubo otras que dije ¿Qué? ¿Cómo así? No sabía que se lo hacía No entendía Así que ya les voy a decir en detalle a qué me refiero Porque sí, muchas en común Muchas en común Que me sorprende Y yo siempre he dicho que me sorprende mucho Porque México y Colombia geográficamente No estamos tan cerca Pero siento que culturalmente compartimos Muchas cosas chéveres además de nuestra buena vibra Así que hagámosle ahora así De una manera un poco más Un poco más lenta A ver Y les voy diciendo A ver Primero que todo decir Me encanta este poncho Creo que así le dicen a lo que él tiene puesto El cómo lo combina con su sombrero En Colombia les llamaríamos O ruana Bueno, si es Este le decimos poncho Si es como de una tela delgada Y le decimos ruana Si es más para el frío No sé cómo le digan a este específicamente en México ¿Cómo es que hace? México Somos mexicanos Y el bautizo Lo volvemos peda Muy cierto O eso de que el bautizo Lo volvemos peda Es cierto Ponemos una cruz Donde se encuentra una moneda Eso no lo sabía ¿Le ponen una cruz O una X Donde se encuentra una moneda? ¿En serio? Es muy loco Díganme si es verdad Lo hacen o no O sea De ahora en adelante Cuando vaya a México Me va a fijarse en el piso Para ver si la gente lo hizo o no ¿Un licuado picoso? ¿Por qué harían eso? Bueno Por la misma razón Que comerían dulce Picante Y le echarían picante A todos No es así No me la sabía tampoco Que se nos olvidó Lavarmos Y en la licuadora Le echamos agua El champú Para que rinda Otra media hora Que se les eche ¡Ah! Ya entendí Esperen Devolvámonos unos segunditos Que se come El batido picante Porque se le echó Se le olvidó Echarle agua A la licuadora ¡Ah! Ya entendí Ya entendí ¿Por qué? Esperen Licuado Pero picoso Porque se nos olvidó Lavarmos Y en la licuadora Le echamos ¿Por qué se le olvidó Lavar muy bien? En la licuadora Por eso es que resultan Comiéndose El batido picante Ya, ya entendí Lo que va a decir Del champú Nosotros también lo hacemos Vamos a ver el champú Para que rinda Otra media hora Nuestra comida Por el mundo Es la mejor Y todo el confeis Lo vamos a poner Arriba del refrigerador Muy cierto Yo creo que todos Los latinos lo hacemos Bueno y de pronto Los estadounidenses también No creo que no Déjenme yo pienso Mmm creo que no A cualquier chimuela Le decimos Chilindrina Por supuesto No solo chimuela Sino que tengan Pequitas Así como yo Cuántas veces No me han dicho Chilindrina Un montón Muchísimo Todos tenemos gastritis Por la salsa valentina Quien no conoce La salsa valentina En México Obvio Colombia también lo hacemos Primero para que no se pierda Y para que se mantenga Estiradito Lisito Muy cierto En Colombia Cuando juega la selección Gane o pierda Borrachera Peda Existe Y nos educamos Mirando la rosa De Guadalupe Nos educamos Viendo la rosa De Guadalupe ¿Cuál sería el equivalente? En Colombia también Consumen mucho La rosa de Guadalupe Debo decir Pero ¿Cuál sería el equivalente De la rosa de Guadalupe Versión colombiana? Yo creo que hay un programa Muy parecido Que se llama Decisiones Algo así creo que era Como la canción del programa Canta y no llores Ay me encanta eso Morimos por los colores Es que no existe nadie más patriota Que un mexicano Eso es muy cierto Ay en Colombia también De hecho a mí en la escuela Me pasó Me pasó varias veces Que me echaban el huevo Con la harina Y agua Mejor dicho El pastel aquí en la cabeza Les faltaba poco Para terminarlo De niños todos tuvimos De mascota un pollito Nos fuimos No es cierto Todos tuvimos un pollito A clases y al volver Lo habían hecho un caldito Eso me recuerda a la novela Yo sé de esa parte De esa novela Porque lo he visto en meme El pedacito y el video Y la foto Pero no porque yo haya visto Esa novela La de Donde la protagonista Esta Lía Que se comieron a su gallinita Creo que se llamó Margarita En el video Pero no me acuerdo El nombre de la novela O sea no lo sé El nombre de la novela Mariela del Barrio No, no sé Creo algo así Pero ustedes se imaginan Qué triste Es que saben por qué Lo escuché Porque hay un meme Que decía algo así Como el día En que todo México lloró El día que se comió Una margarita O la gallinita Algo así Somos mexicanos Y no hay frío Que nos chingue Porque tenemos El gran cobertor Del tigre No hay frío Que nos chingue Porque tenemos El cobertor Del tigre En Colombia También lo tenemos No se preocupen También Somos mexicanos Una nación bien guapa Le ponemos una llanta Una alcanzarilla Sin tapa Eso no lo sabía Pero O sea si las llegan A poner así De la manera Como está en la imagen Está bien Para que la gente No se vaya a caer Excelente ¿Qué haríamos ¿Qué hacemos en Colombia Cuando hay una alcantarilla abierta? Que de hecho La razón por la cual Está abierta Es porque La razón por la que Está abierta Es porque Se roban las tapas De las alcantarillas Porque están hechas De un metal Que cuesta dinero Y no sé Qué harán Qué haremos En Colombia No sé No sé No creo que haya Algo así específico Como esto Obvio En Colombia También lo hacemos Y si no También con Bicarbonato De sodio ¿No? No entendí eso No entendí Lo de los chicharrones Truenan Explíquenmelo Por favor Somos mexicanos Nos encantan los tacos Al policía y al ratero Jugábamos de chamacos Aquí te sobra Quien te tienda la mano Le agradezco a la vida Haber nacido mexicano Hecho en la exclenaria Perfecto México Jo' México De verdad De verdad De verdad Y de ro ChiquItan La По Y claramente también la imagen de la Virgen Que es muy icónica Me gustaría comprarme uno de esos ¿Cómo es que le llamaron ustedes? Yo creo que sí sé Porque este que tengo aquí atrás es Reboso Pero no creo que sea el mismo nombre que ustedes le dan A como el que tiene así expuesto Y tampoco creo que le digan Ruana Porque eso es muy colombiano Y tampoco creo que le digan Poncho Porque el Poncho es solamente para el que no cubre el frío No sé cómo le dicen a ese Me gustaría tener uno Pero que sea más como típico mexicano Que no tenga la Virgen Porque pues como no practico ninguna religión Y no respeto y todo Pero no, no me gusta nada que tenga que ver con la religión en ese aspecto Me gustaría uno que tenga, no sé, las pirámides O que tenga algo típico mexicano Por ejemplo, sería uno como con el escudo Wow, estaría chévere por ejemplo No sé, ahí miraremos si cuando vaya a México me pueda comprar uno La otra vez que fui a Puebla Usé, ¿se acuerdan en el video en que probé las enchiladas? Las enchiladas Ay no, mentiras, dije enchiladas No, 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 esperen Mi mente procesando Nopales, ay no Ay sí Nopales en nogada Ay Dios mío, es que son tantos platos, tantas cosas Sí, sí, nopales en nogada Este último video que subí Ahí pueden ver este como poncho que utilicé Espérenme porque ya estamos locos Lucas y quiero verificar que sí lo estoy diciendo bien Ahí pueden ver, ah sí, sí, chiles en nogada Sí, probando los típicos chiles en nogada en Pueblo, México Ahí en ese video pueden ver tan bonito ese poncho que lo compré ahí en Puebla Bueno, primero me lo habían prestado Después ya dije que lo quería Bueno, era una historia larga Finalmente lo tengo aquí en mi armario y eso es lo que importa Es muy bonito porque tiene un ajolote en el centro y el color está hermoso Algo así, muy típico mexicano, me encantaría Mis queridos, esta canción ha estado muy chévere, muy brutal, muy bonita Con una letra interesante que nos permite conocer más de la cultura mexicana Y de hacer esos contrastes Y para los que dicen ¿Pero por qué siempre hablas de Colombia si Colombia y México son diferentes? Pues sí, pero es mi punto de referencia porque soy colombiana Es como si ustedes les dijeran, oh mira, prueba esto Explora tal cultura Ustedes siempre van a poner como punto de referencia algo que ya conocen O sea, su propia comida, sus propias costumbres, su propia cultura Esa es la razón por la cual yo siempre estoy comparando Cada cultura tiene lo suyo, cosas buenas, cosas malas, hay distintos contrastes Pero es lógico que yo voy a poner mi punto de comparación de mi cultura No es para decir, ay, es que la mexicana la estoy comparando con la colombiana No, cada una tiene lo suyo, bueno y malo Punto Ah, dejen de pelear, carajo Eh, se me portan bien No mentiras Oigan, eh, nada, me ha encantado este nuevo temazo Ahí lo tienen hecho en México Déjenme saber sus comentarios aquí, los estaré leyendo Como siempre, recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil Oigan, no les cuesta nada me apoyar un montón con ese like Suscribanse al canal, activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Nos vemos en un próximo video Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Ale pues mijos, nos fuimos Chao pues